Amigos, les invitamos este 14 de marzo en punto de las 5 de la tarde en el Salón Chelería Tropical de Tierra Colorado a presenciar la mejor lucha libre del sureste, el ejército aéreo y la empresa IES les invita Bucaneros, prepárense porque llegaron los mejores aéreos de Tabasco ¡Los esperamos!